Bienvenido a El Clima en Corto, hoy conoceremos las actualizaciones y el pronóstico meteorológico para México este viernes 22 de diciembre. Hoy viernes, tres sistemas meteorológicos están causando estragos en diferentes partes de México. El más destacado es la combinación del frente frío, no 19, y la segunda tormenta invernal, que con alta severidad se desplazan sobre el noroeste del país. Este fenómeno provocará lluvias intensas, posibles deslaves, inundaciones y un ambiente muy frío. Sin embargo, este es solo un atisbo de lo que está sucediendo. Prepara tus abrigos y tu té caliente, porque el descenso en las temperaturas y las fuertes lluvias son solo el comienzo. El frente frío, no, 19 y la segunda tormenta invernal están causando estragos en el noroeste de México. Baja California y Sonora están experimentando lluvias intensas, mientras que Chihuahua está recibiendo lluvias muy fuertes. Baja California Sur también está recibiendo fuertes lluvias. Estas condiciones pueden causar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además de las lluvias, estas áreas también están experimentando fuertes rachas de viento y la posible caída de agua nieve o nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. El ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer se siente en el noroeste, norte, centro, oriente y sureste del territorio nacional, con un ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por otro lado, los canales de baja presión sobre el occidente y sureste del territorio nacional, en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales, están causando lluvias e intervalos de chubascos en estas regiones. El oriente del país y la península de Yucatán también están experimentando estas condiciones, con lluvias fuertes en el suroeste de Nayarit y Jalisco. Las temperaturas máximas para hoy se esperan en Michoacán y Guerrero, con valores de 35 a 40 centígrados. En el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas, las temperaturas máximas estarán entre 30 y 35 centígrados. Las temperaturas más bajas se esperan en las sierras de Chihuahua y Durango, con valores de menos 10 a menos 5 centígrados. En las sierras de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas mínimas estarán entre menos 5 y 0 centígrados. Las rachas de viento más fuertes se esperan en Baja California, Sonora y Chihuahua, con velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora. En Baja California Sur, Durango, Coahuila y Tamaulipas, las rachas de viento estarán entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur experimentarán un oleaje de 2 a 3 metros de altura. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo medio nublado, bruma, ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla en el norte, noreste y oriente del Estado de México, así como en el norte y oriente de la Ciudad de México, mismos que podrían reducir la visibilidad. Por la tarde se prevé cielo medio nublado con bruma y ambiente templado, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento de componente norte de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para la península de Baja California, cielo nublado la mayor parte del día con lluvias intensas en Baja California y lluvias fuertes en Baja California Sur, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Ambiente frío por la mañana en Baja California, siendo muy frío con heladas en zonas altas de dicho estado y ambiente fresco en Baja California Sur. Durante la tarde, ambiente fresco en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región y con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California y de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California Sur, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península. Además, condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado con lluvias acompañadas de descargas eléctricas por la mañana en el noroeste de Sonora, incrementando la nubosidad en el transcurso del día con lluvias intensas las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en dicho estado. Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en Sinaloa. Ambiente frío por la mañana, percibiéndose muy frío en zonas altas de Sonora. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Sonora. Probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Sonora. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes en el suroeste de Nayarit y el oeste de Jalisco, así como chubascos en Colima y Michoacán. Ambiente fresco por la mañana y frío en sierras de Jalisco y Michoacán, mientras que por la tarde el ambiente será de cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en la región. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día con posibles lluvias matutinas y bancos de niebla en zonas altas de Veracruz. Por la tarde, chubascos en Veracruz y Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente fresco por la mañana, además con heladas en sierras de Veracruz y Tamaulipas, así como ambiente cálido por la tarde en la región y fresco en sierras de Veracruz. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias matutinas en Chiapas. Por la tarde, continuará cielo nublado con bancos de niebla y probabilidad de chubascos en Chiapas. Cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos por la tarde en Guerrero y Oaxaca. Ambiente fresco por la mañana en la región y muy frío con heladas en Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 3 metros de altura en dicho golfo. En la península de Yucatán, cielo medio nublado durante el día. Durante la tarde, probabilidad de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán. Ambiente fresco atemplado durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias por la mañana y bancos de niebla en Coahuila y Nuevo León. Por la tarde, probabilidad para lluvias muy fuertes en Chihuahua, chubascos en Durango y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Ambiente frío a muy frío con heladas por la mañana, percibiéndose gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango y Coahuila. Probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Chihuahua. En el centro del país, cielo medio nublado por la mañana, incrementando la nubosidad en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas en Hidalgo y Puebla, sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío en la región y muy frío con probabilidad de heladas en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado, viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en la región. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.